Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atraba Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra Amor Tiene otra dimensión Día y noche Día y noche pido al cielo Por los solos Ahora todo es tan claro Esa tía a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias Ya no hay dudas aquí Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme Y a un segundo de rendirme te encontré Desde que se fue de mí Ya no hay dudas El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Siempre creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están entradas Tú que caminas a mi lado Y sonrías al silencio Cuando el día está nublado No permitas que me suelte tu mano Que tu ausencia es un dolor Que me hace daño Tú que sostienes la mirada Cuando el miedo se desliza Dentro de nuestras palabras Tú mi mar, mi libertad Mi vida entera La mujer que yo soñé Mi compañera No pido más No pido más Tienes ganas de volar No pido más Que amarte así Hoy tengo el alma Hoy tengo el alma Tú que sostienes la mirada Tú que sostienes la mirada La mujer que sostienes la mirada La mujer que yo soñé Mi compañera No pido más No pido más Que amarte así Hoy tengo el alma Tan encarcelada A ti Tú me das lo que yo quiero Tú que reinas en mis sueños Mi luz, mi libertad Mis ganas de llorar No pido más Que amarte así Yo tengo el alma Tan apresionada A ti Tú me diste nueva vida Ya no duelen mis heridas No pido más No pido más No pido más No pido más